José Luis Canchari Pongo de 28 años, ex estudiante de diseño gráfico, fue encontrado ayer en horas de la tarde ahorcado y mañatado en el interior de su habitación, ubicado en el Girón Las Américas y el pasaje Eucaliptos, número 125 en la provincia de Concepción. Le han amarrado las manos, le han ahorcado como un perro, no es justo señorita. Percy Canchari Espinosa, padre del joven, encontró a su hijo atado de pies y manos con su corbata y un cable de luz. Con sangre en todo el rostro, presentaba lesiones en la cabeza y signos de estrangulamiento. Familiares presumen de su enamorada o de alguien conocido. Hay un perro en la casa, dice que hay un perro, el perro es bravo, no le deja ingresar, pero para que ingrese una persona a la casa, tenía que haber sido conocido y la chica siempre ingresaba a la casa. Ahora para que la chica ingrese a la casa y ella ha ingresado, haya dejado la puerta abierta para que entren sus cómplices o a la chica del otro enamorado que tiene, le ha sorprendido, no sabemos qué es lo que ha pasado. El móvil aparentemente sería el robo, ya que según las primeras informaciones, habría desaparecido una laptop y otros enseres, aunque para la familia todo sería planeado. Ha llevado un celular, las pruebas, o sea que las pruebas contundentes de donde estaba llamándole, teléfonos que estaba llamándole, no hay pruebas, se han llevado solamente la laptop y el teléfono. Se han salido a ver que es un robo, es por eso que se han llevado la laptop y el teléfono, pero lo han matado en la cama. Las investigaciones continúan para determinar si la muerte de José Luis se debía a un robo, venganza o ajuste de cuentas, mientras la familia pide justicia para hallar a los responsables. Justicia humana, por favor, que nos ayude con todo esto, eso señorita, queremos que nos ayude, ustedes también ayuden, nosotros estamos buscando una violación, queremos que esto llegue a fondo y que los culpables sean castigados.